En el marco del Plan Ayacucho, unidades del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Policía lograron materializar una orden de captura vigente contra Arias Alvarín, quien sería integrante de la Red de Apoyo de Grupos Residuales de la Subestructura 28 del Estado Mayor Central de las disidencias de la FARC. Seguró investigaciones, por más de cinco años este sujeto se encargaba de realizar los cobros extorsivos a comerciantes y ganaderos del Departamento del Casanario. Este sujeto, quien se identifica con el nombre de Álvaro Barragán Betancur, era requerido por las autoridades judiciales por el presunto delito de concierto para delinquir agravado. La Armada Nacional de Colombia, a través de la Fuerza Naval de la Orinoquía, mantendrá y fortalecerá de manera irrestricta las operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales de seguridad desplegadas en los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Mete y Bichada, para combatir los grupos armados ilegales. 2024, año del azul que nos une.